Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar tejiendo una bonita yadema con un bonito punto y súper fácil de tejer. Es un punto muy diferente y muy elegante. Voy a estar utilizando un ganchillo de 5.75 milímetros, pero igual puedes utilizar un ganchillo de 5.5. Para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado. Nuestro gruesor de lana es de 3.5. Para que el punto nos quede más flojo, nuestro ganchillo tiene que ser más grande. Realizamos un punto deslizado y voy a levantar 7 cadenas. Acá tengo las 7 cadenas y las voy a girar. Voy a estar haciendo puntos bajos por la parte de atrás. En la última cadena acá que tejimos será nuestro primer punto bajo por la parte de atrás. Este brita. Realizamos nuestro primer punto. Siguiente cadena. Punto bajo. Me voy a ir así sobre las 7 cadenitas. Tenemos que terminar con 7 puntos. Esta yadema les va a encantar amigos, queda preciosa. Muy bien amigos, aquí ya terminé la vuelta. Hacemos una cadenita y giramos. En esta vuelta voy a estar haciendo puntos bajos también. Siempre 7 puntos bajos. Me voy tejiendo un punto sobre cada punto. Tenemos que terminar con 7. Tejemos el último punto. Hacemos una cadena y giramos. El primer punto, punto bajo. Y ahora voy a estar haciendo dobles puntos. Pero lo vamos a estar tejiendo hasta la parte de acá. Les voy a mostrar en esta hebrita que tenemos, contamos 3. Y en esta de acá voy a estar haciendo el punto. Agarramos 2 veces hilo en nuestro ganchillo. Y nos metemos en esta hebrita. Y hacemos el doble punto. 1, 2 y 3. Entonces tiene que quedar así. En la parte de atrás me voy a saltar un punto. Porque es el que acabamos de tejer enfrente. Y en el siguiente voy a estar haciendo punto bajo. En el siguiente punto voy a estar haciendo otro punto. Pero solo en la hebrita de atrás. Esta hebrita ahí voy a hacer el punto bajo. Siguiente punto, punto bajo. Este de la par, punto bajo. Y ahora vuelvo a hacer otro doble punto. Agarramos 2 veces hilo. Y lo hacemos en el mismo lugar donde hicimos el punto anterior. Sacamos 3 veces el punto. Ahí nos tienen que quedar esos 2 puntos así como una V. Vean como se tiene que mirar. Ahora en el siguiente me lo salto porque es el de enfrente. Y hacemos el último punto en la esquina. Una cadenita y giramos. Y ahora vamos a realizar un punto sobre cada punto. 7 puntos. Primer punto. 1, 2, vamos a ir tejiendo. 3, 4 puntos. Y el punto triple que hicimos. Doble que hicimos, perdón. También punto bajo. El último punto. 7 puntos. Cadenita y giramos. El primer punto, punto bajo. Y ahora voy a estar haciendo el punto doble alto. Acá en este hervita que dejamos del punto. Recuerden que ese punto es tejido en frente. Así. En el hervita que dejamos del punto bajo. Me salto el primero. Y en el siguiente punto bajo. Nos saltamos un punto atrás. Este vamos a tejer el punto bajo en la parte de atrás. Siguiente punto bajo. Y ahora vuelvo a agarrar dos veces hilo. Y me paso en este hervita a tejer otra vez el doble punto. Sacado 3 veces. El último punto, punto bajo. Como pueden ver es súper fácil. Hacemos una cadena. Y volvemos a repetir. Primer punto, punto bajo. En esta vuelta solo son un punto sobre cada punto. 7 puntos. Muy bien, ya terminé. Hacemos la cadenita. Giramos. Primer punto, punto bajo. Y vuelvo a repetir lo mismo que les he enseñado. Agarramos dos veces hilo. Y el punto doble alto tejido en este hervita de enfrente. Sacamos 3 veces el punto. Hacemos bien. Sacamos 3 veces el punto. Me salto este punto. Y en el siguiente punto bajo. Nos tenemos que saltar un punto. El siguiente punto de acá solo tejido en la parte de atrás. Para que nos quede el hervita enfrente. Siguiente punto bajo. Y ahora vuelvo a agarrar otro doble punto en hervita de atrás. Vean que fácil amigos. Me salto un punto. Y en la esquina punto bajo. Cadenita y giramos. Y en esta vuelta vamos a ir haciendo un punto sobre cada punto. Me voy a ir así amigos. Hasta tener 50 centímetros de largo. Este es tamaño adulto. Pero si quieres más pequeña. Puedes tejer 45 o 30 centímetros. O solo mide el contorno de tu cabeza. Para sacar la medida exacta. Así nos tiene que ir quedando. Está preciosa y súper fácil de tejer. Les quiero mostrar exactamente cuánto nos mide. Recuerden que este es tamaño adulto. Les tiene que medir 50 centímetros sin estirar su tejido. Sin estirarlo 50 centímetros. Para un tamaño más pequeño pueden tejer 45 y para bebé 35. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Estamos acá en la vuelta de los puntos bajos de la parte de atrás. Ahora voy a realizar dos cadenas. Y voy a estar haciendo punto alto. Voy a saltarme dos hoyitos de estos. Uno y dos. Y en el siguiente este de acá. Por la parte de atrás voy a hacer punto alto. Voy a estar realizando otro punto alto. Ahí donde hicimos las dos cadenas. Pero torciendo mi tejido. Como abrazando el punto que acabamos de tejer. Punto alto. Vuelvo a hacer lo mismo. Me salto dos hoyitos. Uno y dos. Y en el número tres. Uno, dos. En el número tres. Acá voy a estar haciendo punto alto. Ustedes tienen que ir distinguiendo los hoyitos de su tejido. Ahora vuelvo a hacer el punto alto. Donde hicimos el último punto. Abrazando el que acabamos de tejer. Así como les muestro en el video. Me salto nuevamente. Dos puntos. Y en el número tres. El punto alto. Punto alto. Voy a hacerlo bien amigos. Estamos tejiendo flojito para que nos quede bonito. En el número tres. Punto alto. Y torcemos el punto para el otro. Donde hicimos el último punto. Así nos tiene que ir quedando. Me voy a ir así sobre todo a lo largo de mi yadema. Punto alto. Agarramos. Y pasamos a hacer el otro punto. Donde hicimos el último punto. Acá en el mismo hoyito. Para que quede abrazado el punto alto. Me voy a ir así todo alrededor amigos. Saltamos dos. Y en el tercero punto alto. Y me paso a tejer donde hicimos el último punto. Punto alto. Está súper fácil y queda bien bonita. Punto alto. Y abrazamos con otro punto. Así como les muestro en el video. En el mismo hoyito donde hicimos el último punto. Muy bien. Los miraré hasta que llegue a la otra esquina. Aquí ya estoy en la esquina amigos. Vean como nos va quedando. Como pueden ver está preciosa. Y está súper fácil de tejer. Ahora para girar mi trabajo vamos a hacer lo mismo. Aquí estoy en la parte de acá. Voy a hacer un punto alto en este punto de acá arriba. Y vamos a venir repitiendo lo mismo que hemos venido haciendo. En esta parte de arriba punto alto. Y hacemos abrazando el mismo punto. Donde hicimos el último punto. En el mismo hoyito. Abrazándolo así como hemos venido haciendo en la parte de atrás. Para atrás. Punto alto. Vuelvo a saltarme dos hoyitos. Y así nos va a ir quedando. Para poder girar ya nuestro trabajo. Y pasarnos al otro lado de nuestra ayadema. Saltamos dos hoyitos. Y en el número tres. Punto alto. Saltamos dos. Les quiero mostrar bien amigos. Que solo vamos saltando dos puntitos. O dos hoyitos. Y en el número tres. Punto alto. Y abrazamos con otro punto por la parte de atrás. Punto alto. Llegamos a la esquina. Y repetimos lo mismo. Punto alto. Y abrazamos el punto. Donde hicimos el último punto. Muy bien. Así nos tiene que ir quedando. Ahora vamos a empezar a hacer lo mismo por la parte de abajo. El otro lado de nuestra ayadema. De la misma forma que hicimos ahí atrás. Punto alto. Y abrazo con otro punto. Metiéndome en el último punto que acabamos de tejer. Muy bien. Así nos vamos ahí todo alrededor hasta llegar a la otra esquina. De esta misma forma como hicimos este lado. Vamos a hacer la otra parte de nuestra ayadema. Los miraré hasta que termine todo alrededor. Muy bien amigos. Aquí ya llegué al otro extremo. Vean. Así nos tiene que quedar. Ahora cerramos la vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En esta parte de acá. Cerramos con punto deslizado. Hacemos una cadenita y cortamos largo para poder cerrar nuestra ayadema. Hacemos acá una cadenita y cortamos largo. Y vamos a cerrarla con una aguja lanera. Para cerrarla voy a poner un poquito más rápido en mi video. Vamos a empezar a cerrarla así como les muestro en el video. Un punto de un lado y un punto del otro. Tratando de que nos quede bien seguro amigos. Cerramos bien. Esta ayadema la pueden tejer en todos los colores. Igual la pueden combinar amigos. Pueden tejer las partes de las orillas en otro color. Y les va a quedar muy bonita. Como pueden ver está súper fácil y tiene un punto muy elegante. Y ahora este sobrante de hilo lo vamos a enrollar en la parte del centro. Para que nos quede más bonita. O igual la pueden dejar así al gusto de ustedes. Enrollamos bien. Todo, todo alrededor. Al gusto de nosotros. Y así nos ha quedado. Como pueden ver son súper fácil. Y quedan bien bonitas con este precioso punto. Coméntame que te ha parecido este proyecto. Regálale un me gusta. Y como siempre gracias por mirar mis videos hasta el final. Y nos miraremos en el próximo proyecto. Espero lo puedan realizar amigos en todos los colores. Para sus emprendimientos. Sus negocios o para ustedes. O para un regalito de navidad. Gracias por mirarnos siempre hasta el final. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.